Anabel dialoga con actores de su municipio para encontrar soluciones colectivas a problemáticas detectadas que afectan la seguridad y soberanía alimentaria. Algunos grupos poblacionales ven incrementar su incidencia de sobrepeso, otros de anemia y en las escuelas varios niños y niñas rechazan algunos alimentos. Berti y Juan, de la finca Mayajigua, se preguntan cómo es posible, dado los esfuerzos de su finca y otras, para producir alimentos cada vez más saludables y nutritivos. Anabel señala que las soluciones requeridas van más allá de los esfuerzos por producir alimentos con calidad. Un alimento antes de llegar a su plato debe pasar por varias etapas. Se conserva, transforma, empaqueta, transporta, distribuye y comercializa. En cada etapa participan empresas estatales, cooperativas, fincas, pequeñas y medianas empresas y personas del sector privado. En todo sistema alimentario local, hay presencia de varias cadenas de valor agroalimentarias conformando un entramado, pero también hay familias, escuelas, centros de educación y de salud, medios de comunicación e instituciones que atienden a personas vulnerables, entre otros. Todos los actores del sistema alimentario necesitan equiparse, capacitarse, acceder a recursos financieros y técnicos y comunicarse. Una buena articulación entre ellos asegurará el buen desempeño del sistema alimentario local. Este será sostenible si los actores saben gestionar los recursos naturales disponibles, como el aire, el agua, el suelo, la energía, si garantizan una mayor participación de las mujeres y de las juventudes, y si la población conoce más sobre el aporte nutricional de los alimentos y su impacto en la salud. Cuando nos sentamos frente a la mesa, en el plato no solo encontramos alimentos, también hay cultura, tradición, lazos familiares y afectivos y muchas decisiones. Producir nuestros alimentos nos hace más libres.